Arrancan los competidores de la quinta en Golden Gate Field, la partida es muy pero muy pareja, salta rápidamente por el centro de la pista el caballo Stray of Georgia a tratar de tomar la punta, aprovecha también la baranda Gordy's Boy, es el que desplaza y toma el primer lugar, en el tercero se acomoda Warren's Candyman, en el cuarto está el caballo Effective Jeeves, en el quinto por la baranda Made the Team, luego trata de acercarse al número 5 Dark Mystery, y el número 7 Wrong Spot está en la última colocación, corre a unos 8 cuerpos del primer lugar, Stray of Georgia con William Anto, Georgia está adelante, ataca Effective Jeeves por fuera, pasó al segundo lugar en 24 a 4 el primer cuarto de Millen, el tercero por la baranda Gordy's Boy, en el cuarto con muchos problemas el caballo Warren's Candyman, en el quinto viene apareciendo Dark Mystery, en el penúltimo está el caballo Wrong Spot y continúa el 2 el caballo Made the Team en el último lugar, corre a unos 8 cuerpos del primer puesto, se defiende Stray of Georgia, la lazanga trae ventaja de 3 cuartos de cuerpo sobre Effective Jeeves que sigue presionando por la parte externa, en el tercero intenta movilizarse Gordy's Boy, en el cuarto World's Candyman, al quinto intenta mejorar por fuera Dark Mystery, en el sexto por dentro está el caballo Made the Team, y el 7 el caballo Wrong Spot está en el último lugar bastante lejos, 49 la media milla, se mantiene en la punta Stray of Georgia, ya viene Effective Jeeves a tratar de comprometerlo por fuera, saca ventaja hasta de 4 cuerpos del caballo Gordy's Boy, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, 1-13 los 6 furlong, Stray of Georgia se mantiene en la punta, sigue la presión de Effective Jeeves por la parte externa, está solamente 3 cuartos de cuerpo, mejora para el tercero ahora por dentro el caballo Made the Team, se defiende en la punta Stray of Georgia que trata de ganar de extremo a extremo, mejora Made the Team por segunda línea y viene volando Dark Mystery por fuera, aquí está la raya, ganó el 6 el Stray of Georgia, en el segundo Dark Mystery y tercero Made the Team, cuarto para el caballo Wrong Spot.